Hoy vamos a hablar sobre la historia donde vivimos. Franco, ¿dónde estás? Para contarte la historia. Hola Tina, ¿cómo estás? Bien, Franco, hoy vamos a hablar sobre nuestro antepasado. Antes, en el pretérito, Franco, había un terreno, había muchos árboles, no había camino, no había nada. Puros árboles, eso es en la primera etapa. Después, en la segunda etapa, había unas casas hechas de penca. Los personas andaban en taparrabos, y ellos se dedicaban a cuidar las tierras y los animales. ¡Uh, Tina, qué bien! ¿Qué pasó, Tina? ¿Tina? Luego, en la tercera etapa, ya fue cambiando las calles, la carretera, los autos, iglesias, escuelas, casas modernas. ¡Oh, cómo eso transcurrió, Tina! ¡Sí, eso fue a medida que va pasando el tiempo, y están mejorando las cosas! ¡Uh, sí, Tina, porque en ese tiempo no había internet, no había wifi, computadora, celular! ¡No, Franco, amiguitos, no existía nada de eso, son las cartas y la paloma mensajera! ¡Oh, sí, qué bien, amiguitos, buena historia, amiguitos! ¡Chao!